Sentimos que con Víctor estuvimos hablando y estaba cucha a cucha muy relegado del pueblo a estar tan cerca y muy relegado. Tiene un montón de necesidades, caminos donde la gente no puede salir, el tema de la iluminación. Ya solucionamos un poco el tema de la basura que va a ir lunes, miércoles y viernes. Que también no había mucha recolección y se amontonaba mucho y es como una zona rural donde hay perros y se desparramaba todo ahí. Estamos encaminando ahora el tema de cómo podemos hacer por el reestructuramiento de las herramientas para poder arreglar los caminos. Que eso ya sabemos que dependemos mucho del corralón. Bueno, están recuperando todas esas máquinas y estamos esperando que nos manden una para poder acomodar algún par de caminos reales. Por lo menos para que pueda salir bien la gente. Bueno, estamos a disposición de toda la gente de cucha en todas sus necesidades y tratando de cumplir. Vamos a hacer todo lo posible. Estamos yendo y viniendo y como dijo Víctor, somos unos funcionarios que vamos a estar las 24 horas disponibles para cucha. Mi vocación es ayudarlo a Víctor en lo que necesita y en el lugar que él me necesite. He estado hace mucho tiempo con él, andando de campaña y todo él. Y a lo mejor por las actividades que uno hace, yo vivo ahí en cucha y puedo resolver un poco la problemática de la gente. Y después de ayudar a todos los otros funcionarios, que nos estamos como una familia, que nos estamos ayudando mutuamente en una función de necesidad de cada uno. Estamos hablando con Acción Social para poder ver si tenemos un relevamiento, si lo podemos hacer. Pero es todo, en cada área estamos encontrando que hay todos problemas distintos y estamos pidiendo un poco de tiempo para poder saber. Por ejemplo, yo voy a Acción Social, quisiera que me hagan un relevamiento de la población y en qué condiciones viven. Bueno, en Acción Social me dicen que me den tiempo para que vayan asistentes sociales, estamos regulando el tema de cómo podemos hacer el horario de la salita. Hoy creo que Víctor tiene una reunión con la cooperativa donde va a ver el tema de la luz, porque tenemos corte de luz y nos quedamos sin agua. Bueno, con Mariano estamos que yo le pido, le pido y me dice, esperá, esperá, esperá. Claro, pasa que hace muy poquito tiempo que han comenzado. Y con Mario Ferraresi en el corralón también, que me dice, otra vez vení a pedirme, y sí, estoy esperando que me mandes algo. Y bueno, estamos así. Pero eso es poco la función del delegado. Bueno, es como decir, yo estoy allá en Cucha y le digo, bueno, ahora me voy a Chacabuco a pelear. Pero bueno, he figurado, ¿no? Bueno, hoy lo que estamos necesitando, que es la pelea que tengo con Mario, que mande algo para arreglar el camino, porque se han hecho los canales y se han quedado muy angostos, y la tierra colorada hace casi imposible que la gente hasta de a pie pueda salir el día que llueva.